La peculiaridad del mexicano y más del duranguense, nos podemos burlar de nosotros mismos, tal como el presidente del comité técnico de aguas subterráneas del acuífero de Vicente Guerrero, Antonio Ravire. Un primer lugar en la producción de hierro y fierro y acero. Quiere decir que usted usa lo mismo, la mano derecha que a la izquierda, como quien dice que agarra a usted parejo. Y no solamente con el fierro nos galaron, sino también con los granos. Antes nos decían agricultores de sustancia, ahora nos dicen señor delegado, agricultores de resistencia, porque gracias a Dios resistimos. Y eso es grave, ¿verdad? Y como dijo don Teofilito, seguiremos resistiendo. Y los que de plano no se resistieron a la tentación, son los perderistas que hasta con el PAN se quieren aliar para tumbar al PRI. Y el regidor Miguel Asalde ya no ve a los panistas como enemigos, ahora son amigobios. No es necesariamente que haya habido la necesidad de aliarnos con el enemigo, simple y sencillamente que no son actores políticos y en este momento Durango requiere una alternancia. Pues está caro, ¿verdad? No importa. Todo es preferible a seguir con esta duda que me roe las entrañas. ¡Es que las ansias por el hueso son feroces! Tal es el caso del exdiputado federal Luis Enrique Benítez Ojeda, que a todo le entra. Gubernatura, presidencia municipal, lo que caiga es bueno. En ninguna parte he quedado mal, a lo mejor no he cumplido al 100% la expectativa que yo mismo hubiese querido, pero quiero seguir sirviendo, quiero seguir participando, quiero seguir aportando. El país necesita de patriotas de verdad, de gente como tú. Gracias, licenciado. Y de no ser la gubernatura también porque no me favorezcan a mí los sondeos de opinión, las preferencias de los PRIistas. Pues te la voy a dejar claro de una vez por todas, López. Si quieres ser gobernador, que todo quede en paz. Si se habla de nuestro estado, que se hable bien. Seguramente que habré de valorar en dónde soy útil, en dónde le puedo seguir sirviendo a Durango. Si no es que se la quiera volar, joven. Pero vamos a hablar con franqueza. ¿Usted para qué la quiere? Ya sea en la presidencia municipal, ya sea en el congreso local, o desde otro espacio que acuerde en su momento con quien vaya a ser el candidato. ¿Y qué quiere, sí? Que le haga una fiesta, sí, que le aplauda, que le traiga mariachis, que le prepare un mole, sí. Es que lo que quiere Benítez es servir a la ciudadanía, donde sea y como sea. ¿No será las ansias por agarrar hueso? No, 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 para Benítez eso es lo de menos. Él lo hace por ayudar a los demás, como todos los políticos que buscan el hueso. Y Benítez lo dejó muy claro, a diferencia del director de la clínica del IMSS de Guadalupe Victoria, Carlos Arturo Villarreal. Que abrió un nuevo servicio de urgencias, pero nada más no se le entiende nada. Ni papa. Inicialmente se atendían en el servicio de urgencias todas las... Es que vinieron con enfermedades expiratorias por la continencia de la HN1N1. O sea, el miski no, tiene un medio raro, ¿no? Con hombres. Cuando era con la onda, con la onda, la edad que se vino estos días, ya... Siguió, y ahorita son de 28, 25, diarias, no deja. Además es un solo médico, eran dos médicos, es un solo médico. Miski, pues es un lugar, ¿no? Un lugar, pues es donde tienes ahí, ¿no? Con este doctorcito no da confianza ir a curarme mis males. No le voy a entender de qué estoy enfermo. De por sí los doctores escriben feo. Y hablando peor, solo hay una cosa peor que no poder expresar. Y es cuando por expresar demás, se les anda atorando el hueso en el pescuezo. ¡Un pescuezo con su hueso!